¡Todo en Pimentel! Y olvidamos la sabrosa torta de Pimentel, maestro. Maravilloso y además ese amor a la patria de ese Pimentel. Irrenunciable mi condición de pimentelense. Pimentel, único pueblo de centro de la isla, Jota M, que tiene calles redondas sin ser costero. No tiene costa, ¿eh? Y tiene calles redondas. Liceo, y nos bañamos en el Yuna y el Camus. Liceo Hernán José Sánchez, centro ubicado en la comunidad. Presidente Antonio Guzmán Fernández. Su nombre es en honor al maestro cofundador de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. El centro, Camila Enríquez Ureña. Desfila ahora frente a la tarima principal, hija del insigne poeta Salome Ureña y del médico y presidente de la República Dominicana, Francisco Enríquez y Carvajal. Max Enríquez Ureña, que es el hermano, también desfila con el Instituto Politécnico Max Enríquez Ureña. Fue escritor, poeta, profesor, diplomático dominicano, hijo de Francisco Enríquez y Carvajal y Salome Ureña. Doctor en filosofía y letras. Gran parte de sus escritos están dedicados al estudio de la cultura y de la literatura de esta queridísima isla caribeña. Liceo Nueva Esperanza, fundado en 1974. Gracias a un grupo de maestros de la comunidad, encabezado por el profesor Magdaleno José Monegro. Luego, en 1977, pasa a ser parte del estado como liceo público. Liceo Pedro Francisco Bonó, de la productiva Peña, considerado como el primer sociólogo dominicano, patriota que defendió la República Dominicana en momentos cruciales. Se desempeñó como miembro del Senado y de la Cámara de Diputados. Su gran relevancia social ha sido reconocida por el Congreso de la República Dominicana al declararse el 18 de octubre de cada año como día de Pedro Francisco Bonó. Damos la bienvenida al Distrito Educativo 0705 de esta ciudad de San Francisco bajo la responsabilidad de Minerva Paulino. Un total de 14 centros desfilarán de este Distrito Educativo. Otras tres bandas de música integran esta delegación y en los 207 años del nacimiento de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte con una gigantesca imagen.